Cambiar a DirecTV no cuesta nada. Ahora sin costo de suscripción, tú puedes contratar a DirecTV para que veas mejor televisión. Porque DirecTV es entretenimiento, vía satélite, directo a tu hogar. Además, DirecTV tiene calidad digital en video. Yo me cambié por el audio. Con DirecTV decido lo que quiero ver. Y hasta me da una sinopsis de cada programa. Y películas en inglés. O en español. Y Disney Channel. DirecTV es mejor televisión. Todo esto y más, sin costo de suscripción por tiempo limitado. Hoy cambié a DirecTV. DirecTV, cambia tú también.